Continuamos con nuestro Smart Training de manejo de software de mantenimiento y en esta ocasión vamos a abordar el nudo gordiano, aquí uno de los temas troncales más importantes que hay en la configuración y en el manejo de un software de mantenimiento. Es tan importante como que los errores que cometamos en este paso ya no los arreglamos nunca y continúan y continúan y bueno por eso es importante prestar mucha atención. Bueno, esta es la configuración del árbol jerárquico de activos. Tenemos que decir qué tenemos, qué elementos tenemos en nuestra instalación pero tenemos que hacerlo de una manera jerarquizada, es decir, esto depende de esto. Esto es una bomba, tenemos 38 bombas pero estas tres bombas son las bombas de condensado, por tanto hay un sistema que se llama sistema de condensado que tiene tres bombas de condensado y el sistema de condensado pertenece al ciclo agua vapor. El ciclo agua vapor tiene sistema de condensado y tiene otros sistemas y cada uno de estos tiene a su vez una serie de equipos. Bueno, pues hacer estructurar todo eso no es fácil, estructurar pues tiene además muchos condicionantes, muchas cosas, tiene por detrás también todo un sistema de codificación que tenemos que aprender y respetar, por tanto este es sin duda uno de los temas principales de lo que vamos a abordar. Así que desde luego vais a tener que aprender a configurar una planta y hacer una planta. Bueno, pues cómo vamos a abordar esto de la creación del árbol jerárquico de activos. Bueno, lo más interesante sería disponer de un papelito, nos lo hacemos en papel, nos hacemos una pizarra o nos cogemos un Excel sencillo en el que primero empezamos a trabajarnos ese Excel y después una vez que tengamos trabajado ese Excel, ahora sí que empezamos a hacernos, pues empezamos a ver, a configurar qué cosas queremos hacer, pero por lo menos tenemos que tener bien claro cómo es la estructura de lo que queremos hacer. Voy a hacerlo en primer lugar en Excel, pues voy a poner aquí en estas columnas nivel 0, voy a poner aquí nivel 1, voy a poner aquí nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 voy a ir poniendo las cosas que cuelgan de cada elemento. Nivel 0, ¿qué es lo que voy a poner? Pues nosotros siempre configuramos, configuramos, esto es un truco, para que vosotros lo podéis seguir o no, podéis configurar o como os dé la gana, pero esto es una pauta que os doy, un método que os doy, que es el que nosotros seguimos. Para nosotros cualquier planta, nos da igual si es una planta de chorizo, si es una fotovoltaica, si es una planta eólica, si es una fábrica de tornillos o si es una fábrica de coches, nos da igual, siempre configuramos de esta manera. El nivel 0 lo reservamos para el nombre de la planta. Pues planta, vamos a poner esto, planta, ejemplo, Renovetech. Vamos a abrir aquí, y una vez que tenemos esta planta 0, ¿qué cuelga de la planta 0 Renovetech? Pues cuelgan una serie de elementos, van a ser una serie de áreas. Estas áreas, para nosotros siempre son las mismas. Primero, el continente, es decir, los edificios, etcétera, y tal, y que son las cosas que contienen lo que después hay dentro, que es el contenido. Bueno, pues el continente, nosotros no lo llamamos continente, lo llamamos obra civil. Y por debajo de la obra civil hay una serie de sistemas auxiliares de esa obra civil, que son, por ejemplo, la climatización, el sistema contra incendios, cosas que dan servicio, la telefonía, la fontanería, que dan servicio al edificio. Bueno, pues a esto le vamos a llamar, a este conjunto, le vamos a llamar instalaciones. Después, nosotros tenemos el contenido, pero al contenido, si es una fábrica, pues no le llamamos contenido, le llamamos producción. Si no es una fábrica de producción, sino que es otra cosa, un hotel, por ejemplo, no produce. Bueno, pues ahí tendríamos que ver cómo lo estructuramos, ¿no? Os vamos a mostrar ejemplos, pero aquí tenemos la obra producción y ahora tenemos toda una serie de servicios que están para ayudar a la producción. Por ejemplo, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de fluentes, sistema de refrigeración, sistema de aire comprimido. Bueno, pues a esto le vamos a llamar servicios auxiliares. Además de eso, opcionalmente, podemos entender que los suministros que nos llegan, electricidad, gas natural, combustible, pues pertenecen a un área que nosotros queremos considerar como suministros. Suministros, cosas que nos vienen de fuera. Por otro lado, nosotros tenemos, a veces, tenemos almacenes, es decir, cosas en las que nosotros tenemos, por un lado, las materias primas, y por otro lado, tenemos el producto acabado, almacenes. Y hay otro conjunto que es importante que tengamos presente, que son las herramientas. Herramientas o medios técnicos. Herramientas. Y, por otro lado, tenemos, por último, un elemento que vamos a utilizar que va a ser necesario, ahora igual no le entendéis la lógica, pero va a ser necesario cuando hablemos de la prevención de riesgos, que le vamos a llamar cajas de seguridad. Son unas cajas donde vamos a guardar los candados. Cuando tengamos que bloquear, ahí vamos a depositar las llaves de los candados. Bueno, pues aquí tenemos todos estos elementos. Son elementos que forman, son áreas que ahora tenemos que ir desglosando. La obra civil, ¿cómo la vamos a desglosar? Pues la vamos a desglosar, en principio, en un nivel 2, que van a ser tres sistemas. Primer sistema son los edificios. Podemos ponerlos, los nombres de los edificios, edificios de oficinas, nave taller. Además de esto, tenemos la parcela. Toda la parcela, todo el espacio que hay entre la valla y los edificios, también hay que mantenerlo. Parcela. Tenemos también los viales, porque a veces hay caminos, carreteras, que también es conveniente mantener. Y tenemos además el vallado perimetral. Vallado perimetral. Pues todo esto es lo que forma parte de la obra civil. Todos estos son elementos mantenibles. Podéis obviarlos, podéis decir, no, esto no me interesa ponerlo. Bueno, pues no me interese, pero esto tiene mantenimiento. Los edificios tienen mantenimiento. El vallado perimetral tiene mantenimiento. La puerta de acceso tiene mantenimiento. Así que nosotros no solemos olvidarlos. Vamos a ver ahora qué incluimos en instalaciones. Pues en instalaciones, vamos a poner aquí, vamos a abrir unos cuantos. Pero en instalaciones nosotros incluimos, por ejemplo, la climatización. La fontanería. Las aguas residuales. Los sistemas eléctricos. La telefonía. La red de datos. Los equipos audiovisuales. La iluminación. Vamos a poner más. La iluminación de emergencia. Podríamos seguir poniendo, pero vamos a dejarlo en estos. En equipos de producción. Pues imaginad que tenemos aquí, en equipos de producción, tenemos tres líneas productivas. La línea 1. La línea 2. Y la línea 3. Que a su vez, seguiremos desglosando. En servicios auxiliares. Pues vamos a desglosar aquí. Vamos a meter unos cuantos servicios auxiliares. Como son algunos de los que hemos dicho. El sistema de aire comprimido. La planta de tratamiento de agua. La planta de tratamiento de efluentes. El sistema de refrigeración. Pues todos estos serían servicios auxiliares. Y podemos seguir desglosando estas en diferentes cosas. Pero ya tenemos una idea clara de más o menos cómo estructurar nuestro árbol jerárquico de activos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a ir introduciendo estos. Vamos a introducir solo este de obra civil con su desglose en la aplicación. Nos vamos a la aplicación. Pues ahora vamos a crear la obra civil correspondiente a esta planta. No podemos poner obra civil directamente porque si no habrá otros compañeros que también pongan obra civil. El nombre no puede repetirse. Entonces tenemos que ponerle algo. Le vamos a poner siempre PER delante. Para que veamos que es planta de ejemplo Renovetech. Pues PER obra civil. Vale. Creamos PER obra civil. PER obra civil. Y PER obra civil. Todo lo que creemos que tenga delante un PER. Y PER a este sí que le decimos que tiene un padre. ¿Y quién es el padre? Pues la planta ejemplo Renovetech. Tecleamos esto. Planta ejemplo Renovetech. Y con eso solo no aparece. Vamos a ver. Planta ejemplo Renovetech. Aquí sí que aparece. Muy bien. Le damos aquí al simbolito verde. Y asignamos. Vale. Pues ahora cuando decimos guardar y nuevo. Ya hemos creado ese ítem. Vais a ver cómo ese ítem ya nos aparece. Fijaros que en planta ejemplo Renovetech. Entro dentro y aparece el obra civil. Si yo ahora dentro de obra civil quiero seguir construyendo. Pues voy a seguir construyendo. Y le digo. Me vuelvo. Aquí esta flechita es para volverse. Y le digo. Voy a crear un ítem. Que se llame edificio oficinas. PER obra civil edificio oficinas. Si le pongo el PER siempre me aseguro que otros compañeros. O sea que no piso a otros compañeros. Que estén metiendo datos. Aquí pongo obra civil. Y en obra civil encontramos que tiene que haber un PER obra civil. Este es. Perfecto. Le he asignado. Le he puesto el nombre. Y le he puesto el padre. Vamos a poner el taller. Pues aquí le decimos. PER obra civil. PER taller. PER taller. Pues así continuaríamos. Fijaros que. No me he equivocado. Y he puesto aquí que en PER taller no lo he metido dentro de donde tenía que haberlo metido. No pasa nada. Ahora puedo editarlo y puedo decirle. Espera que su padre es el obra civil. En obra civil es el PER obra civil. Que es este de aquí. Le asigno ese padre. Ha corregido mi problema. Guardo. Devuelvo. Ha corregido el problema. En. Ítem. Tengo aquí la planta Renovetech. Tengo aquí. Obra civil. Edificio, oficinas y taller. Continuaría metiendo todo mi árbol jerárquico. Si mi árbol jerárquico es muy grande. Me interesará hacerlo por carga masiva. Pero de momento no quiero que enseñaros. Como se hacen las cargas masivas. Porque ahora mismo. Estando manipulando mucha gente. Pues afectaríamos al programa. Pero. De momento. Vamos a meterlo a mano. Para que veáis que. Incluso metiendo 50 o 60 cosas. No se tarda nada. O 100 cosas. No se tarda nada. Se tarda menos de un minuto por cosa. Pero. Solo. Si lo tenemos claro. Siempre tendremos que tenerlo claro. Así que tendremos que hacerlo. Primero en papel. O en una excel. Y después ir cargando los datos poco a poco. Si lo metemos en la aplicación. En vez de por carga masiva. Nos aseguramos que funciona perfectamente. Si lo hacemos por carga masiva. Pues es más rápido. Pero tenemos que tener cierto dominio. Así que no os aconsejo que lo hagáis por carga masiva. Os aconsejo que lo hagáis a mano. Pero si no. Si son muchos ítems. Pues no nos queda más remedio que morir en las cargas masivas. Bueno. Pues ahora que tenemos. Tenemos un tema que. Fijaros que ha aparecido por aquí. Pero que no os he comentado. Que es el problema de la codificación. Además del nombre. Voy a meterme en este ítem. Por ejemplo. Además del nombre. Yo tengo un código. El nombre. Será el que sea. Pero el código. Normalmente es algo. Un. Algo abreviado. En ese algo abreviado. Que yo voy a utilizar. En ese código. Pues es lo que utilizo. Pues para hacer etiquetas de código. Para hacer por ejemplo los QR. Para hacer muchas cosas. Voy a necesitar códigos. Voy a necesitar formas abreviadas. De llamar al ítem. En esa forma abreviada. Además incluso puedo arrastrar. A quien pertenece. Donde está dentro de la estructura jerárquica. Así que vamos a tener que inventar un sistema de codificación. El mundo energético. Tiene diseñado un sistema estándar de codificación. Que se llama KKS. Un sistema que por cierto. Ya está desactualizado. Ya no se hace así. Pero todo el mundo sigue utilizándolo. Porque caló bien profundo. Y es una herramienta que se usa habitualmente. Entonces KKS es un sistema estandarizado. Para las codificaciones de los sistemas de producción de energía. Pero además de KKS. En otros campos. No existen sistemas de codificación estandarizados. Así que voy a tener que crearme yo. Cómo hago la taxonomía. Cómo hago la clasificación. Y el agrupamiento de mis ítem. Y cómo le creo yo estos códigos. Los códigos. Nosotros creemos que tiene que haber una serie de normas. Las normas que nosotros. Nosotros. RenoveTec. Creemos que deben presidir. Pues una codificación. Tiene que ser. Son las siguientes. Primero. El código de un ítem. Tiene que contener el código de la estructura jerárquica. De a quién pertenece. Es decir. Que si estamos hablando de un equipo. En el equipo tendría que aparecer el código del subsistema. Del sistema del área de la planta. Si el código tiene que ser único. El código. En la medida de lo posible. Tiene que ser significativo. Es decir. Yo. A través de las letras. Tengo que adivinar. De qué se trata. Así que por ejemplo. Si es obra civil. O. C. Me sugiere. Obra civil. Tendría que tener. El mismo número de caracteres. Para cada posición. Por ejemplo. Las plantas. Con uno. Dos. Tres caracteres. Pero siempre con uno. Dos o tres. Siempre con un número de caracteres determinado. De manera que cuando yo quiero hacer filtrados. En Excel. O en otro. Pues lo puedo hacer con facilidad. Tengo que tener además. Otra norma. Que es la economía de código. Si yo puedo diseñar un código. Con dos caracteres alfanuméricos. Para qué utilizar tres. Si utilizo dos. Siempre dos. Pero si puedo utilizar uno. Porque no uno. Cuando no puedo utilizar uno. Cuando se me repiten. Pero si no. Pues utilizo uno. Dejo los números. Para cuando tengo que identificar. Varias cosas del mismo tipo. Pero. Si no. Pues prefiero. Las letras. Es decir. Los códigos que diseña Renovetec. Tienen más letras. Que números. Normalmente. Esas son más o menos. Las características del código. Dentro de eso. Pues ya está la creatividad. De cada uno de vosotros. Hasta aquí. La parte teórica de este vídeo. Ahora. ¿Cuál es la parte práctica? Tenéis que desarrollar la estructura jerárquica. De vuestra planta. Tenéis que crear una planta. Y desarrollar una estructura jerárquica. Puede ser una planta pequeña. Por ejemplo. Un sistema de aire comprimido. Puede ser una planta grande. Puede ser un parque eólico. Puede ser. Puede ser muchas cosas. Yo os voy a dejar aquí. Algunos ejemplos. Para que los veáis aquí. Dentro de Next. Pondré estos ejemplos. Para que veáis cómo se desglosa. Pero yo creo que creéis una planta. Ya la tenéis que haber creado. En el primer apartado. Pero ahora quiero que la desgloséis. Y que creéis un árbol jerárquico. Para mí es suficiente con que lo creéis. Si lo creáis bien o lo creáis mal. Bueno. Pues si habéis atendido mi explicación. Lo crearéis bien. Si no seguís mis indicaciones. Pues lo crearéis mal. Pero yo. Al final no vamos a juzgar. Si lo estáis creando bien o mal. Podemos debatirlo. Podemos comentarlo. Podemos hablarlo. Podemos reunirnos. Y ver. En una sesión. Que queremos hacer presencial. Específica de este tema. De la estructuración del árbol jerárquico de activos. Presencial. Para que los que tengáis interés. Pues podamos debatir. Cómo es este sistema de codificación. Y el sistema de creación del árbol jerárquico. Pero al final. Pues depende mucho de vuestra creatividad. Y vuestra profesionalidad. Os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. Vais a ver enlaces a otros vídeos. En los que nosotros proponemos estructuras jerárquicas. De varios tipos de instalaciones. Hoteles. Centros comerciales. Plantas fotovoltaicas. Plantas eólicas. Plantas de biomasa. Para que veáis más o menos. Cómo hemos estructurado. Y cómo hemos dado solución. A diferentes. A diferentes cosas. Pero. Al final. Tenéis que. Ser vosotros. Los que creéis. Y os sintáis cómodos. Con vuestra. Estructura jerárquica. Así que. Ejercicio. Dos días. Os damos. Para que estructuréis. Y para que hagáis un árbol jerárquico. Pero por favor. Además de ver este vídeo. Echadle un vistazo. A los otros vídeos. Que os proponemos. Para que veáis. Ejemplos. De estructuras jerárquicas.